hola buenas noches mi querida venezuela empezó esta charla empezamos este chisme los invito a la comodidad de mi hogar recién bañada acabando de llegar no me monté tipo mis porque esta es una charla de amigos que vamos a tener hola hola lo estaban esperando se están conectando rapidito a ver chisme chisme que chisme le va a echar hoy les voy a poner un filtrico pero no veo tan mal no soy tan machucada del viaje ahora vamos a empezar vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente para empezar a responder las preguntas porque si no las voy a tener que responder varias veces yo los conozco están ansiosos alexis martínez cuenta a ver tipo sencilla claro no no yo tengo un sueño que no saben me volví a pegar el cambio horario ayer no dormí nada en la noche entonces bueno estoy haciendo un sacrificio por ustedes porque ya lo pausa ya ya que ya pausé un un live no lo puedo hacer dos veces que ver que la gente es chismosísima quiero ir los cuentos habían demasiadas preguntas les confieso que no alcancé a leerlas todas pero si las que más se repiten la que también de hecho tenía ya intenciones de contar esos chismes citos no sé por dónde empezar son muchas ay sí ojalá se conecte fabiola argentina que se conecten todas me acuerdo que los primeros live que hicimos juntas eran que nosotros no nos conocíamos hasta teníamos cierta rivalidad entre nosotras hay la competencia y ahora nos amamos a morir o sea cuando llegas a conocer a conocer a las personas o sea nada que ver lo que lo que uno de las redes sociales nada que ver son un amor todas samuel de j 31 un saludo para ti no a un besote grande sardes reinas te amo yo te amo mucho más a ver a ver a ver a dónde empezamos por ahí me están preguntando por qué creo yo que no quede en el mis gran aunque sea en el top 20 porque ahí viene mi respuesta la gente me preguntó muchísimo si yo esperaba si yo sabía que no iba a quedar bueno no lo sabía en los ensayos a nosotros nos colocaban 100 o sea no a todas nos colocaban en el top 20 o hasta en el top 10 y a mí en reiteradas oportunidades me colocaban en el top 20 para mí yo estaba segurísima que va a quedar el top 20 pero en el último ensayo me pasaron hasta el top 10 y en el top 10 uno decía su speech y yo entré como en crisis y dije mi speech en español y al momento en español yo siento que ahí yo misma me clave un cuchillo en la espalda me lo que sea como lo quieran decir ahí yo misma me hice perder porque si si es verdad ustedes siempre lo dijeron es muy 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 importante el inglés en un concurso internacional porque al momento de que si llegas a ganar tienes que dar entrevistas en el mismo momento en el preciso momento que estás entrevistas en inglés y ya no sirve el mismo discursito que uno decía y si sea el mismo discursito que yo decía en tales entrevistas ya no iba a funcionar y yo solamente quería entrar en el top 20 porque yo sentía que no me merecía estar en el top 10 en el 5 porque yo estaba muy yo estaba estaba clara de que me faltaba más preparación de hecho mi organización pensaba o sea todos pensábamos que el concurso iba a ser a la mitad de año y ahí no daba chance de yo prepararme con más tranquilidad sin embargo no fui cero en inglés no fui cero en inglés en la entrevista traté de hablar en inglés en una parte si me enredé y Valentina me ayudó pero de ahí me di cuenta que se necesita el inglés 100% cuando yo estaba ustedes me metieron tanto terror con el tema del inglés y cuando yo tenía una entrevista a mí me daba como locura y me quedaba pegada de hecho yo misma me burlo con mis amigas yo siempre decía como que hay alguien de la cámara me pegaba horrible es una cosa impresionante y yo hablaba con mis compañeras en inglés súper tranquilo bueno tampoco vamos a comprar una conversación donde capaz puedo estar saneada en algún momento como una entrevista que uno quiere hablar perfecto y hasta sacar palabras rebuscadas y al final siempre en algún momento y como me quedaba pegada a veces no pero es esto era como un miedo escénico que tenía sin embargo siempre todos los días pensaba en hacerlo mejor en que porque los ensayos tampoco crean que es que uno llevaba todos los 15 días ensayando la preliminar pues no mi amor la preliminar y el traje típico se ensayaban el día antes el día antes de salir por eso yo les recomiendo a las mujeres que bueno yo digo mujeres pero realmente somos niñas las mujeres que vamos por allá somos niñas mayormente tenemos 18 19 20 la mayoría de edad es 28 y si ahí ya se puede considerar un poco más más madura pero sin embargo qué tanto podemos haber vivido con 20 años por ejemplo o sea ahí está el ejemplo de valentina que me parece una chica demasiado madura para su edad de hecho ella como que daba o sea imponía respeto sobre las otras y mujeres que son más grandes que ella y imponía respeto me parece algo o sea estos convulsos viejas te hacen crecer de una manera enorme o sea yo cada vez que paso por una etapa así siento que crezco o sea que hoy paso agigantados a ver qué dice ya va a leer un comentario voy a leer comentarios porque se me acumulan y voy a seguir contando quiero ver a fabio también ya la extraño la extraño ríos ay fabiola llegó fabiola será que echamos este cuento juntas fabiola no te vayas no te vayas la parchi buenas busquen las cotufas busquen las cotufas porque yo no he empezado a echar los cuentos busquen las cotufas este live lo voy a guardar porque realmente voy a contar cosas que de verdad necesito que sepan las muchachas que van a participar en un concurso internacional si quieren de verdad hacer una buena participación importantísimo manejar el inglés al 100% ya manejando un inglés usted puede enamorar ese público puede hablar con díganme los tailandeses que aman tanto a la venezolana o sea yo ahí si te les voy a decir tuve demasiados puntos a mi favor o sea me amaban ya sin conocerme me amaban yo no había llegado y ya saben que me amaban y yo los amaba más porque me daban demasiada fuerza ay ustedes no saben a ver ay no tengo miedo que se me vaya a puerto rico vale vamos a ver si está aquí todavía se le mandan la solicitud ay aquí está mi querida puerto rico a ver estamos ese cuento juntas ay fabiola espero que no te me hayas seguido aquí por aquí dice iriana todos somos venezuela y eso es verdad de verdad esto hay que decir hay que apoyar a todas las chicas que están concursando en el mío ahorita a maría ángel en el universo por favor vamos a votar por ella es muy importante créanme que yo veía a la gente que la policía colombia 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 llegó estuvo en todos los premios del top 5 en todos los retos su país se la apoyó hasta el final y sea y aunque capaz la organización no buscaba un prototipo como como colombia ella lo hizo espectacular y su país siempre la apoyó yo no me voy a quejar porque al final venezuela me apoyó me sentí querida y créanme que es muy 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 importante ahí está camboya no vamos a decir que es la mujer más hermosa del mundo pero para su país era la mujer más hermosa ella quedó en el top 20 gracias a todas las votaciones de su país a ver me pregunta que si me sentí triste porque no clasifique obviamente obviamente porque cuando estaba y ya estaba esperando la última ustedes yo me estaba así porque no podía cambiar la cara pero yo dentro de mí estaba rezando ustedes no saben yo estaba así rezando por favor diosito que sea venezuela venezuela siempre la dejan de última porque como es la a veces lo hacían todo por el orden alfabético y también por el orden en el que están los países yo ay dios mío que está que eso sea así que sea así como siempre que el último sea yo estaba rezando o sea la presión que yo tenía cuando yo no escuché mi nombre yo no quería revisar ese teléfono yo pensé que que ya yo pensé que a mí me iban a a quitar la entrada para venezuela me sentí horrible ya yo no quería salir más tenía que salir en el baile de traje de baño que o sea supongo que tampoco me vieron porque como era esto me pusieron allá bien atrás y yo estaba haciendo eso sin ganas yo ay no yo no estoy para bailarle a otras mujeres qué es esto yo me sentía súper segura de entrar en el top 20 pero como les digo yo misma o sea yo misma dañé mi participación hablando en español el speech y de hecho era un speech bellísimo pero no me entendían porque nahuatl no entiende español y yo vi que él no veía a todo el mundo en los ensayos y él se quedó a ver y bueno yo misma me eché cuchillo en la garganta tengo que admitirlo o sea me sentía soy soy una persona que le gusta ir desde pequeña en el colegio si yo no me sabía si yo no estudiaba no me gustaba ir al examen si yo no estaba segura de que me sabía las preguntas a mí no me gustaba sentarme en ese examen siempre he sido así y a mí me faltó seguridad en ese aspecto porque no manejaba todo me hubiese encantado mira yo les digo que si hubiese hablado inglés y hubiese podido hacer un poquito más de ejercicio ay mi amor esa corona se quedaba en Venezuela pero bueno cosas que pasan Dios sabe lo que hace tuve mi experiencia aprendí muchísimo pero ustedes no saben de cada cosa se aprende esos tailandeses ustedes no saben o sea no en la noche final y en la preliminar no durmieron o sea a mí me daba me daba demasiada cosa ver a los técnicos de del espacio durmiéndose o sea mientras nosotros estábamos ensayando ellos sí quedan dormidos pobrecitos en el piso porque trabajan demasiado para que ustedes vean un show perfecto desde el día uno nos mandaron la coreografía del opening para que la practicáramos porque o sea ellos querían que el show ustedes de verdad no hubiese detalle que ustedes se lo gozaran lo sintieran fueran parte de ellos de hecho en el público en este concurso lo incluyen demasiado o sea los primeros retos ustedes eran los que elegían una candidata del top 20 la elegían a ustedes una candidata del top 10 la elegían a ustedes casi ningún concurso hace esto y ustedes fueron totalmente protagonistas a ver vamos a seguir leyendo bueno Fabiola como que se fue no sé Fabiola se me fue porque no me respondió le voy a mandar otra solicitud por si acaso a mi Fabiolita a ver que si quiero ir a mi Venezuela bueno yo quedé un poquito traumada ahorita quiero como que relajarme de hecho siempre como meta he tenido trabajo he tenido que quiero trabajar como modelo profesional afuera en algunos de los países que quiero trabajar es México Estambul y de hecho hablé con la mi gran México ella me comentó como es el trabajo allá bueno yo estoy o sea yo llegué allá preguntando o sea que saben que cuando uno tiene una meta atrasada uno va para ello a ver o sea pero tampoco estoy negada no estoy negada a participar en otro concurso de belleza pero si necesito o sea si yo no estoy segura y yo no voy totalmente preparada de verdad de verdad que prefiero no ir esta oportunidad sí o sea me sentía muy cohibida habían tantas cosas que quería decir tenía tanta información que compartir y cada vez que me dan esas entrevistas o sea ustedes no saben se siente feo no poder expresar todas las cosas que quería expresar este valga la redundancia porque me van a quemar por allá y está hablando feo porque si son ustedes a ver a por aquí ya me ponen fecha y todo el día navaja de mi venezuela en el 2022 si yo yo de verdad quiero meter el inglés importante para todo para todo de eso la preparación de inglés que yo tengo o sea si tuve una clase en la clase de inglés claro que sí una profesora excelente se llama génesis pero antes de ello tiene una base y es que yo estuve en un curso de dos años apenas yo salí del bachillerato porque yo para mí siempre fue una debilidad del inglés yo le dije a mi papá papá yo tengo que aprender inglés porque en la universidad esa va a ser la materia que me va a ir peor si yo tomé de iniciativa en ese entonces tenía una base el idioma que no se practica y se pierde entonces yo lo estaba retomando con mi profesora en el mes que tuve de preparación y este me volvió un poco más fluida y me va a abrir más porque dios sabe lo que hace y me puso a wells de compañía la mejor compañera mejor rumi del mundo ustedes no saben esta mujer tenía de todo esa mujer le decía no sé ay mira necesito el sol esa muerte bajaba el sol tenía de todo era súper amorosa bellísima estaba pincha no sé es como que para hacer de dónde viene que la mayoría de la gente un poquito más seria un poquito más seca ella era puro bueno ella es ella es puro amor de hecho la extraño horrible y sé que ella me extraña también y bueno nosotras de verdad yo puedo decir que tuve suerte porque si hay unas compañías chicas que le tocaron compañeras que no sean chocaban demasiado sus culturas no porque se llevaran mal sino que porque algunos países no escuchan ciertas músicas entonces chocaban muchísimo a ver aquí me dicen no era tu momento tú puedes prepararte y lograrás grandes cosas yo también pienso lo mismo o sea ese momento era para eeuu esa niña ustedes no saben lo que ella trabajó y ella de hecho tiene muchísima experiencia ustedes saben que ha estado en otros concursos y ella estaba enfocada ella estaba enfocada ella sabía lo que iba y tengo que confesar que yo por andar o sea yo traté de no leer los comentarios pero la primera competencia la de traje de baño a mí me lanzaron muy duro por las redes sociales no en mi cuenta pero si en otras cuentas yo solamente y una una sola cuenta y me derrumbe o sea yo ese día tengo que comenzarle ese día yo lloré o sea yo dije no yo no voy a ganar luego o sea es que yo no sé por qué uno se cae en esas cosas yo no sé porque después uno se da cuenta y no todas tienen un cuerpo perfecto y de verdad que el concurso es de belleza sí está bien pero no gana la que tenga el mejor cuerpo no gana la que sea no gana la que sepa hablar con el público la que enamora el público o sea si yo hubiese de verdad que yo hubiese manejado perfecto ese inglés a mí nadie me quita esa corona señores porque también hay que tener actitud o sea y como tú demuestras la actitud como tú enamoras de la gente hablando o sea pudiendo comunicarte a mí me dieron la oportunidad o sea no a todas le dieron la oportunidad y me dieron la oportunidad de hacer un live en la página oficial de Facebook ustedes mismos lo vieron y yo hablé en español o sea yo estaba que me quería morir porque yo había practicado cosas en inglés que quería decir y bueno llegó el momento y yo empecé empecé otra vez y yo dios pero qué es esto como yo tengo la información en la cabeza porque no puedo hablar y bueno yo terminé hablando en español y me rogaba por los comentarios la gente de indonesia de tailandia por favor hable en inglés no entiendo yo sea porque obviamente entiendo yo leo perfectamente en inglés yo leía estos comentarios me quería morir y yo ahí dios para qué para qué no de verdad chicas si ustedes quieren estar en un concurso internacional número uno manejar el inglés a la perfección o sea ya con eso si tienes un carisma ese sazón de la venezolana usted enamora o sea nosotros enamoramos conquistamos los países pero obviamente necesitamos manejar el idioma universal y bueno lamentablemente no lo tenía perfecto si lo entendía este con mi compañero no podía hablar ustedes ya saben pero en las entrevistas me volvía nada a ver claro yo trataba de tapar algunos huequitos con otros y en todas las presentaciones ustedes no saben yo no dormía porque como el día anterior siempre era que practicábamos o sea nosotros literal la preparación que usted llevó eso es lo que usted iba a mostrar ahí no te daban chance de practicar pasarela nada nada o sea ellos sí practicaron bastante el show este las salidas donde te tenías que parar pero tu pasarela la tenías que tener en tu mente y yo no yo no dormía o sea yo esas no yo pensando qué hago en esto ser algo que resalte algo de una digna venezolana que no fuera igual a las otras que llevara mi esencia y bueno yo cuando cuando iba a salir al al cómo se llama a la pasarela yo me mentalizaba yo decía esto es lo que a mí me gusta yo voy a hacer lo que me haga sentir bien y al final yo planeaba mil cosas mi cabeza tenía mil cosas y hacía lo que me fluía o sea así fue con el traje típico con el traje de gala y cuando uno sale ya al escenario no se nos da la energía que se siente se siente demasiado bien escuchar a la gente gritando por ti te da tanta energía tanta fuerza eso sí les digo es una experiencia muy bella o sea es bellísimo estar ahí o sea yo no sé no sé si es que me encanta pero es que no se provoca caminar perfecto hacerlo bonito aunque yo ahorita veo mi vídeo yo sé que lo pudiera hacer mejor como cosa rara este perfeccionaría muchísimas cosas hay unas preguntas que me hacían hay este que hubiese hecho mejor bueno hubiese estudiado más inglés hubiese hecho muchísimo ejercicio yo tenía nada de tiempo de recién operada todavía estaba hinchada las primeras salidas ya al final cuando se acabó el concurso bueno ya mi cuerpo estaba agarrando forma y yo pero por qué pero bueno no pasa nada no pasa nada ahorita de hecho ha llegado a venezuela me voy a enfocar con mi dieta el ejercicio porque como ustedes ya saben yo quiero seguir en el medio como modelo profesional un tiempo así agarro como más experiencia yo siento que la pasta de la ya es mía ya porque lo disfruto y al momento que estoy ahí literal no tenía nervios o sea cuando yo llegaba al escenario se me quedan todos los nervios atrás me quería morir porque ser la última es una ventaja y una desventaja en la competencia de traje de baño yo vi con esas mujeres se caía esas mujeres se les salían los senos y yo hay no quiero ver ustedes no saben lo desesperante que es esperar que todas pasen cuando yo quise yo quería hacer como la tercera porque yo tenía algo en mi mente porque la competencia de traje de baño esa fue la única que sí hice lo que tenía planeado o sea yo viese a pasar yo quiero hacer esto y eso mismo hice pero es una es demasiado desesperante yo creo que no salen con las mismas energías que tenía el principio tenía tantas energías pero se van cortando con diversas mujeres que les pasa tantas cosas y yo dije ay no que me llegue a pasar una cosa así ustedes no saben el miedo a las redes sociales que uno o sea uno uno genera unos nervios que hay no ustedes me tenían nerviosa pero como me tenía nerviosa para mí me daban muchísima fuerza porque había muchísimos muchísimos comentarios de apoyo pero ya saben me daban durísimo en algunas páginas por ahí a ver Fabiola no me contestó yo supongo que se me fue se me fue Fabiola te queremos yo los quiero muchísimo más no saben no saben cómo los amo a ver a ver yo te apoyé hasta el final Miguel Miguel Antonio mil gracias mil gracias por creer en mí desde el principio o sea no saben yo valoro demasiado a las personas que se quedaron conmigo o sea ahí yo necesité yo yo estuve yo trabajé con varios fotógrafos yo sentía que lo necesitaba porque yo no había hecho tantas sesiones este profesionales en mi vida y eso era un juego que yo necesitaba tener o sea no todos los fotógrafos te enseñan lo mismo yo aprendí demasiado y necesité cada una de las experiencias o sea yo a mí trabajar con el manuel tuve un feeling demasiado genial con Guillermo Felizola ustedes no saben o sea de verdad que los fotógrafos o sea hacer fotografía no solamente estar con un fotógrafo cualquiera y para así ahí no es tener feeling con el fotógrafo es que te guste la ropa que te estás poniendo que te guste el tema o sea como lo va o sea no que te guste todo y bueno con todos los con todos los fotógrafos no me funcionaba solamente con uno que ya saben cuál era que tenía así como más o menos traba pero de resto de verdad o sea yo necesité cada una de esas experiencias me apoyan desde el principio creyeron en mí ustedes no saben lo que yo valoro eso Luisana fue para mí yo siempre lo digo por ahí le ven en los comentarios mi mamá esa mujer o sea ustedes vieron como yo salía impecable en cada momento porque yo me peinaba y me maquillaba gracias a todo el conocimiento que me dio lo que sea manuel luisana listan a todos los días me escribía cuando yo me caía y ahora que me levantaba porque o sea yo no le quería con chavos de santo no les encanta mostrar la parte buena pero cuando no esté triste no le dice a nadie se caga su broma y ya probablemente le decía era a luisana ni siquiera quería molestar tanto a mi manager que también estuvo pendiente todos los días pendientes no puedo quejar george me escribía me decían a tú puedes mañana lo tienes que hacer mejor y cuando lo hacía me felicitaba y eso para mí era súper importante o sea de verdad que no puedo decir que apoyo no me faltó apoyo no me faltó de verdad que sí y o sea está bien que hay unas cosas que tuve que luchar que esforzarme sea gracias a dios hay muchísimo talento en venezuela tuve bastante apoyo con maquillaje me apoyaron varias marcas para que este creo que una de las que se llama party queen make up este otra es salomé salomé me apoyó muchísimo muchísimo que no saben la mayoría de maquillaje me lo hice con la marca de salomé este no también me apoyó con algunas con algunos productos yo de verdad no no puedo quejar diseñadores con ropa bellísima ustedes vieron impecable en cada salida y valencia ustedes nos valencia era para mí mi casa casi todo el mundo casi todos los que apoyaron salieron de valencia este mi estilismo claro que sí yo quiero que vean este cabello mayormente las mujeres con estar en un concurso porque yo pasé por una preparación para la ginezuela quedan sin cabello y yo tengo este cabello sedoso hermoso pero esto es porque los productos que utilizaron para hacer mi cambio de locura los mejores o sea yo no les puedo dejar de de recomendar a joseph en valencia de hecho yo lo tengo en mi instagram cuando me hice el cambio de look lo tienen que buscar chicas por favor mire como el cabello lindo bello brillante y para toda la tenaz este calor que yo me coloque la acá y todo eso eso era para quedarme calva y yo no perdí mi volumen no perdí mi cabello este está bello todavía sano y yo no lo cambio de verdad este grito de venezuela en la final espectacular usted o sea yo en ese momento ya dice yo no sé cuándo pueda gritar otra vez venezuela yo tengo que gritar en venezuela con todo mi corazón y yo quería que todo el mundo nos escuchara y por eso es que yo grite sea con todas mis fuerzas que a ver a ver qué hice por acá naturalitas sin filtros y sin filtros sin filtros y con poquito maquillaje porque mi carita no es así mi carita no da para más pero como ustedes saben estoy en poquete y a mí o sea cuando yo agarro un poquito de sol y empieza a pelar y saca el maquillaje no agarra pelándose la cara a ver a ver a ver qué edad tiene pues no me va a creer ese es menor que yo o sea es una de 23 añitos tiene güey pero tiene una energía que ya ustedes no saben esta mujer es más esa mujer también me llenaba de fuerza mencionas palabras hermosas como les digo o sea yo le entendía todo pero ya cuando yo le tenía que decir ya cosas más elaboradas yo ya empezaba ya estar saneando pero ella es más inteligente y si no me entendía una cosa impresionante a ver chica aquí me dice chica cuéntame de sergio bueno yo tengo que agradecer de igual forma serio porque él fue la primera persona que dijo como que hay en esa eliana tiene madera para esto fue la primera persona que creyó en mí fue la primera persona que me tomó fotos pero lamentablemente todo el mundo no sabe cuáles son la responsabilidad de un director y si yo y si yo estoy haciendo muchas cosas por mi cuenta o sea yo no sé o sea no es que yo no quiero decir nada yo mejor no digo nada yo mejor no digo nada yo vamos a llamar sergio besos no 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 aquí dice no llores sé que te las lágrimas cuáles lágrimas yo estoy súper feliz de la participación que tuve o sea a pesar de que yo no puede manejar el inglés o sea yo estoy orgullosa de todo lo que yo hice sé si una persona que tuvo un mes de preparación que es el primer concurso en su vida y sin embargo siempre estuve en el top de todas las páginas que sí que no que me clave un cuchillo yo solo en la en la en las prácticas porque realmente todo cuenta y es ahí cuando decían que siempre están observando o sea ya todas nos habíamos dado cuenta los ensayos eran para saber qué tan lejos podían llevar a una muchacha de hecho todas las que están en el top 20 todas hablan inglés claro aquí sabían 10 con cuerpo malo o sea no todas tenían el cuerpo perfecto o sea se los digo o sea y ahí estaban felices y regias a ver a ver los estoy leyendo porque ajá dice jorman no te supera yo no sé qué pasa con ese hombre chavo no sé si es que falta de amor en su corazón hay que hay que enviarle amor no sé que darle corazoncito algo mira una sola vez yo lo hago ahí me dicen no llores que tú puedes pero ustedes saben que es difícil no soltar una lágrima y en el concurso durante un curso yo solté dos veces una lágrima tal vez dos una de las preguntas eran cuál era la parte sea más difícil para ti en el concurso y ahí es donde le voy a llegar el chisme el chisme el chisme ustedes saben que para mí marcó la primera competencia de traje de baño esos trajes de baño yo no sé yo sé que son asiáticos están acostumbrados a que las niñas o sea tienen poquitos senos son chiquitas flaquitas o sea yo no entiendo o sea yo uno mandó medidas para nada porque mandaban como las trajes de baño estándar y toda mujer que tenía senos no le quedaba de traje de baño arriba o sea abajo a todas nos quedaba pero arriba chiquitico y la que tenía y la que no tenía le quedaba grande o sea yo no entendía eso todas andábamos maniobrando de alguna manera que no se nos saliera un seno o sea eso es impresionante o sea uno tiene que pensar en lo que quiere hacer en que la pasarela quede bien en no calarte por las escaleras y de paso que no se te salga un seno o sea yo ese día lo logré yo dije sí no me caí no se me salió nada yo feliz pero sin embargo tener un traje de baño que no me quedaba bien me hacía un poco insegura y cuando yo leo todo ese poco de comentarios y la gente que no entiende porque de paso a la cama es verdad la cámara aumenta como 10.000 kilos a mí siempre me decían Eliana tienes que estar literal en el hueso para que te veas bien en cámara y yo no me lo creía porque yo soy terca o sea cuando yo vi ese primer video yo dije ¿qué es esto? yo así no me veía en persona o sea de hecho yo salí súper reina y segura porque yo en persona me veía bella y cuando yo veo este video yo dije que o sea no que es esto que yo ni siquiera necesite leer comentarios para llevarme cuenta que usted ve horrible yo dije no sea literalmente más nunca yo llego la anoréxica la próxima qué locura lo que es la seguridad de una mujer después de eso yo andaba derechita cada vez que la cámara bueno yo salía derechita hoy dije no más nunca más nunca en la segunda salida de traje de baño o sea yo ya dije no sé cada vez que me iban a dar un traje de baño yo iba rezando ustedes me venían rezando pero no fueron suficientes las flecas ahí señores fue peor la cuestión el segundo traje de baño no le quedaba a nadie a nadie era como una talla menos el S parecía QS y el S parecía QS y él me parecía S o sea a ninguna le quedaba a todas nos quedaba chiquito arriba y yo ahora qué hago o sea yo literal ahí sí me puse a llorar y yo o sea solté una lágrima de como de molestia ustedes no saben qué cómo se siente tú ver ese traje de baño saber que no hay más tallas y que no te queda la broma bien y yo como que no puede ser ya me quemaron en la primera o sea literalmente decía no quiero salir no quiero salir no quiero salir o sea ustedes piensan que no afecta pero las redes sociales afectan muchísimo yo dije no puede ser voy a quedar mal con mi país me van a quemar y yo solamente hablé con Luisana y la única que le conté o sea ahorita ustedes se están enterando pero yo la única que le conté fue a Luisana mi estilista, mi maquilladora animaba a mí todo y ella me dijo como que Eliana no tienes que salir tienes que agarrar fuerza ahí me he levantado y como pude bien yo me puse a mi lente de sol nadie se dio cuenta que yo solté una o dos lágrimas nadie se dio cuenta yo agarré fuerza de voluntad yo me maquillé lo mejor posible me hice mi cabello bello o sea yo dije me voy a poner un poquito más suelto a estirar ese traje baño como pude o sea si ustedes se dieron cuenta el traje baño traía como un nudito en el centro las que cortaron el nudito era porque les quedaba extremadamente chiquito yo dije yo no le voy a cortar ningún nudito porque la gente va a decir que ese traje baño a mí no me quedaba para nada entonces yo dije yo no le voy a cortar nada así voy a salir ya agarré fuerza donde no tenía y de verdad ni siquiera quise practicar la pasarela porque estaba molesta o sea yo no quería salir me molestaba que uno manda medidas y saben que hay mujeres altísimas porque habíamos muchísimas que me o sea yo me quedé impactada eran como cuatro que me daban igual que yo es la primera vez que veo tantas mujeres de mi tamaño y esa mujer todas sufriendo y las que eran ese igual también con ese traje baño ahí asfixiado a las únicas que le quedaron bien son las que eran de baja estatura y no tenían seno era la que le quedaron bien perfecto del traje baño y bueno ya agarré fuerza yo derecha yo dije yo no sé pero yo bien voy a salir o sea yo no me voy a mostrar mal en esas cámaras y milagrosamente después yo veo ese video y salí perfecto o sea yo creo que me di mejor que la primera vez y el traje baño me quedaba más chiquito que el primero pero o sea de verdad ahí me di cuenta que o sea lo más importante es cuidar también las posturas y la cámara hay muchas cosas que yo aprendí mientras iba en el concurso aprendía muchísimo bueno dañándola porque ajá sin embargo estoy contenta con lo que realizaba porque o sea eran cosas que ni siquiera practicaba y lograr o sea una buena aparición en cámara sin practicarlo y eso es la primera vez o sea yo me sorprendía me sorprendía conmigo misma y es más o sea acabando de llorar y queriendo no salir que dice por aquí su maquillaje y sus peinados estuvieron de 10 en un mis fue 500 veces más arreglada que Miguel y Castellano claro o sea yo amo el maquillaje y el peinado no me salía tan bien pero yo tuve un excelente profesor y ese fue exo ese señor mira hasta que yo no salía bien yo me hacía mi videollamada no este cabello lo tienes desarreglado vaya y peines pero yo me tenía que de la mitad de ello y de verdad que yo no me iba a permitir salir mal o sea ustedes no saben ustedes no saben el trabajo en que era o sea yo me tardaba mis dos horas tres horas arreglándome yo siempre a la última era imposible que los tailandeses me arreglaran ellos siempre arreglaban como las primeras y después ya no daba chance y había igual que yo había chicas que preferían arreglarse una sola vez quise que me arreglaran ellos y fue el día de la primera vez que nos presentamos en la en la en la prensa si yo salí con un moño ahí bueno ustedes saben como como loco y fue porque yo quería que ellos me peinaran porque yo no me sabía hacer los moños perfectos y bueno yo bajo y había una cola enorme de gente esperando y me dijeron como que ay no creo que vayas a llegar es lo que intentes hacer tú y yo a mí me dio una pálida porque primero yo no sabía hacerme ese moño y tenía cinco minutos para estar lista o sea yo ese moño que ustedes vieron ahí un mal trecho ese nido que me hice porque a mí no me gusta salir así me lo hice en cinco minutos porque de verdad me quedaron mal o sea yo me esperé un rato y después yo dije imposible no va a llegar me va a hacer mis cosas y yo de ahí más nunca más nunca intenté ir con los tailandeses o sea ya era la última siempre en la lista no daba chance y no o sea yo no me había arriesgado yo me arreglaba mi cabello desde la noche con todo el sueño que yo cargaba el cansancio bueno a veces se me notaba trataba de que no se notara pero imposible somos seres humanos a ver qué dicen que les cuente el brollo pero es que yo no quiero hablar de verdad o sea yo no quiero yo no quiero terminar cayendo en ese en ese tema en ese conflicto este al final la verdad siempre sale a la luz y bueno siempre se van a enterar a ver a ver tan bella lisana siempre pendiente y está de primerita conectada como la amo pero ustedes quieren puro chiste o sea no puedo creer que todas las preguntas mira aquí me dice que si lloré por no clasificar ahí sí no suelte ninguna lágrima o sea yo lo que sentí lo voy a hacer sincera sentí miedo sentí miedo de revisar el teléfono no lloré sí me sentí como mal no quería salir en el segundo baile porque estaba bailando para las que quedaron entonces era como que no quedé entonces como que no quería salir pero no lloré para nada o sea yo estaba conforme con mi participación y estoy segurísima que yo hubiese manejado el idioma y hubiese llegado muchísimo más lejos porque como les digo lo más importante no era el cuerpo o sea era poderte comunicar y siempre me hacían entrevistas lo peor es que siempre me buscaba para hacerme entrevistas y bueno desaprovechando yo las oportunidades como ven ¿quién crees que debía clasificar? yo siento que en el cuando ya llegamos al top 10 todas esas mujeres debían clasificar porque de verdad que o sea todas estaban súper preparadas yo desde que vi a Filipinas yo dije Filipinas va a ganar porque yo no había conocido a Estados Unidos después yo me hice súper o sea yo siempre compartía camerinos con Estados Unidos y todo eso y yo veía como ella se esforzaba a ella también le pegaban las redes sociales porque la trataban muy fuerte a pesar de que tenía muchísimos fans también le daban durísimo y esa mujer o sea igual que todas todas soltaron su lágrima pero nadie se mostró nadie mostró su momento de debilidad como eso yo lo estoy diciendo ahorita cuando yo solté mi lágrima me la sequé ya pasó bueno aquí dice Eliana echa para afuera te trató mal el Sergio el fotógrafo a última hora se lavó las manos tema lo dijo se lavó las manos el director se lavó las manos ahí lo dijeron todos cuéntanos cuando en Tailandia se te apagó la luz ay no yo pasé o sea yo me yo disimulando todo el tiempo pero yo pasé una molestia nivel Dios porque yo quería decirles un mensaje importante yo ese día quería desahar no sé me quería desahar con ustedes y ahí está Uruguay si ustedes saben que Uruguay es muy rochelera y yo tratando decir algo importante ay para aquí se conectó mi querido manager un beso Alejandro que está malito pero que que ya esté muchísimo mejor bueno lo que seguía contando Uruguay no entiende que yo me gusta ser seria con ustedes entonces bueno agarró y empezó a tocar el timbre y yo me estaba haciendo la loca yo estoy hablando en mi live yo no voy a abrir la puerta y empezó a darle a darle a darle y yo no sé qué pasa en Tailandia como que racionan la luz y bueno hubo un corto ahí con que ella le estuvo dando tan insistente el timbre que hubo un corto y se apagaron las luces y esa broma así me molestó y yo no pude disimular y yo le he pegado un grito a que quiere en pleno live yo dije o sea de verdad que si esa broma sale yo mato a Uruguay yo estaba tan molesta que no pude ni disimular y yo ¿qué pasó? ella sabía que yo estaba en live y se pone con esa entonces se dañó la luz después me costó prenderla y yo todavía se me estaba viendo la idea yo tenía una inspiración ahí cosas que quería decirles y bueno nada pasé mi molestia le pegué tres gritos después y seguí hablando con ustedes serio dice que yo no fui a clase de inglés él mismo me consiguió a la profesora de inglés y yo veía a clase todo lo que lo que más jodía online porque yo tenía muchísimas cosas que hacer o sea lo que pasa es que él no estaba conmigo diario el que estaba conmigo diario era Luisana y mi manager y ellos veían que no nos alcanzaba para absolutamente nada nosotros teníamos que viajar para hacer mi cambio de look para buscar la ropa para hacer todo eso yo no solamente tenía clase de inglés tenía clase de pasarela y yo traté de ver lo más posible la clase de pasarela tenía que hacer ejercicio después me operé tenía que tener 15 días de reposo yo tuve 3 días de reposo 3 días porque después tenía que seguir con las actividades y bueno literalmente se tiene que poner mis tacones para saber si yo vi mis clases o no siempre va a ser así o sea las personas se tienen que poner en los zapatos del otro para entenderlo de hecho una vez yo se lo hice a mi manager porque mi madre me decía ay Eliana comina insegura con esos zapatos yo literal lo hice o sea ahí está escuchando Alejandro está escuchando le hice poner los tacones para que viera cómo se sentía y más nunca me hice poner estos tacones de verdad o sea esto no es mentira la gente se tiene que poner en los tacones en los zapatos de las personas para entender a ver cómo te llevabas con mis escotlas yo me llevaba súper bien o sea con todas de verdad yo no tuve problemas con ninguna con ninguna persona tuve problemas claro había unas que estaban para competir pero sin embargo nunca le hacían daño a la otra persona uno que otro percance pero nada serio nada grave de verdad que o sea eso se iba a decir habían chicas con excelente corazón buscando ayudar a las otras maquillarlas si te faltaba algo toma como ustedes pudieron ver Colombia yo le presté un vestido ya me prestaba mi ropa deportiva porque yo había llevado muy poquita porque no pensaba que iba a usar tanta todo todo lo que nos hiciera falta nosotros estábamos ahí para la otra qué rista porque hay un comentario que me dio rista pero mejor no lo leo a ver aquí está felicitando a mi manager que hizo todo lo posible o sea contra viento y marea ese hombre o sea usted no dice ese hombre yo era más que yo o sea de verdad se estresaba pendiente de que todo saliera hasta la última noche no dormimos ninguno porque nosotros hicimos la maleta cinco minutos antes de que yo me fuera y esas son cosas que la gente no ve todo el esfuerzo que se hace para llegar para tener las cosas no es fácil no es fácil siento que todo que lo vive la mayoría de las muchachas que van a un concurso internacional y de hecho muchas compañeras también hicieron las maletas al igual que yo a nada de irse que si le faltaban cosas hay chicas que tuvieron que dejar maletas en algunos países porque no les alcanzó el dinero para pagar las maletas llevar tantas maletas fuera del país es muy costoso y bueno ahí se retolvían le prestábamos cosas y como les digo estábamos para la otra ah y aquí se conectó a mi Joss Makeup que también me dio clasecitas de él me copié bastantes maquillajes a ver a ver a ver a ver aquí me dicen la cámara engorda mira aquí dice que Puerto Rico se veía hermosa lo que pasa es que Puerto Rico es súper delgada o sea del mismo tamaño pero súper súper delgada por contextura propia o sea yo en cambio tengo que hacer dieta tengo que hacer ejercicio un poco cosas para poder estar bien sin embargo ella respiraba y rebajaba 20 kilos y entonces tenía un peso perfecto para ver sin cámara bien sin embargo en persona se ve súper delgada y de hecho a ella misma no le gusta pero son cosas unos inconformes o sea yo también estuve así a los 15 17 años yo tenía el mismo cuerpo que Puerto Rico y también era inconformo o sea es una cosa impresionante uno nunca va a estar conforme con su cuerpo nunca sin embargo antes del concurso yo me amaba en todos los aspectos y ahora me crearon inseguridad ¿cómo es posible que ustedes me hagan ustedes me hagan dudar? a ver a ver me dicen que si pienso prepararme para el Venezuela o sea a veces pregunta me la han puesto pero yo creo que todos mis comentarios en cada foto es eso yo me voy a preparar o sea no sé si vaya en mi Venezuela en mi universo pero yo me voy a preparar ¿por qué? o sea porque yo quiero manejar el inglés a la perfección porque me gusta tener mi cuerpo bello porque las operaciones me dolieron señores y yo no voy a perder esa broma entonces y de hecho mi doctor bellísimo se llama Walter en Clínicas Caracas en el anexo ya saben ahí lo pueden encontrar a ver a ver aquí dice o sea aquí sigue diciendo que habla de historia a mi todo el mundo sabe qué pasó con él o sea yo no pude hacer un live con él porque realmente estaba muy 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 pero muy ocupada y fue una de las personas que desde el principio o sea no me apoyaba y era como que ajá si le voy a dar prioridad le voy a dar prioridad a otros live de personas que sí me apoyaron de hecho tengo muchas personas pendientes que ahorita tenemos tiempo podemos hablar conversar tener entrevistas entonces el momento que nosotros pautamos que de hecho siempre es como que la corso yo le decía no tengo no puedo o sea voy a tener una te voy a tener una sesión fotográfica pero seguía seguía y yo como que concha al final tuve que quedar mal y eso es lo que yo no quería y solamente por el motivo que yo estaba ocupada preparándome pero un concurso internacional con nada de tiempo ese molestó horrible porque no pude hacer el live y a partir de ahí o sea como que le entró un demonio una cosa un espíritu le bajó y ya no había quien le sacara esos males pero sin embargo ustedes saben hay que dar amor yo le mando corazoncito yo le mando mucho cariño que Diosito entre su corazón y nada a ver que dicen por aquí ahí dice el moño de la presentación a la prueba más nunca más nunca señores eso fue un moño de cinco minutos literal ay no ustedes no saben tantas cosas que uno pasa en eso con tanta no, no, no tantas penurias que uno pasa en eso con Curto pero bueno nada yo más nunca yo dije yo me hacía arreglar yo me hacía maquillar yo más nunca por flojera voy a ir a donde los tailandeses que también este hacía el cabello muy bonito si quería probar una vez para ver qué tal pero nunca pude señores yo dije conmigo nadie puede y yo me hacía esos cabellos mejor mejor o sea yo puedo decir yo me atrevo a decir que mayormente salía mejor peinada lo lamento a ver aquí dicen nunca le pediste apoyo a Valentina y es verdad yo soy una persona orgullosa y sea como que timia en ese aspecto me da como pena escribirle yo como que yo esperaba que ella mandó un mensajito y a decir ay amiga como puedan ser entonces yo yo agarré y el último día pedí consejo entonces ya era tarde ya era tarde para pedirle consejo lo tengo que admitir si yo le he pedido consejo al principio yo he sabido yo no sé yo me metí a ese ese speech como sea en inglés yo lo hubiese dicho y aunque sea en las 20 y ese estado a ver aquí la gente solamente quiere chisme qué problema qué problema qué me dice Joss pero por qué te molesta me está gritando ahí con una carita de molesto a ver lo hiciste máximo mil gracias de verdad me encanta leer esas cosas a ver porque como ustedes saben me crean inseguridad pero yo sé yo sé que todo el esfuerzo que yo le puse Nancy saludos es una de las personas que más me apoyó por aquí está el club de fans ¿verdad? pronto le voy a presentar al administrador de ese hermoso club de fans que a veces sabía más que yo es una cosa impresionante o sea que él me decía la información mira mañana tienes que hacer esto yo no sabía cómo esa gente se enteraba a ver chisme qué risa cómo fue Valentina contigo ella tenía que ser muy imparcial y obviamente yo supongo que ella nunca me dijo nada hasta que yo le preguntara porque ella no podía como que inclinarse hacia ninguna y de verdad que ella fue muy respetuosa con eso y yo les digo yo soy muy penosa o sea no sé si orgullosa y como que quiero conseguir las cosas por mi propia voluntad y bueno le pregunté fue literal le pregunté en el ensayo de la noche final y ya ella ya había hecho la preliminar y había hablado en español y ya yo me había suicidado y ella me había dicho eliana me lo dijo así pero me dijo como que es muy importante haberse aprendido y bueno ya saben muchas cosas pero siempre estuvo abierta eso sí siempre estuvo abierta a ayudarme ya ahorita o sea aquí me están preguntando que si quiero participar en otros concursos en este momento así ya ya no y ya saben que si yo no estoy totalmente preparada no voy a ir a ningún lado ya saben hay muchos mensajitos por acá vamos a bajar como te fue con la migrante salvador o sea yo hablé así como poquito con ella pero siempre que hablé súper linda persona pero hablé poquito o sea es una cosa impresionante pero uno siempre hace su grupito y como yo tenía de vecina literal o sea Wesh era mi compañera este mi vecina en mi piso habían ya varias estaba Puerto Rico Argentina Uruguay Tailandia y con ella la que hablaba porque siempre la que tenía más cerca y también siempre nos ponían juntas en todos en todos los camellinos y las cosas ahí me dice que porque Uruguay no fue con nosotros a Puket porque nosotros no sabíamos que íbamos a Puket este fue después ella había pagado un paquete así un paquete especial que le hizo turismo y toda la cosa y ella me había dicho que si iba con Chile que ella fuera que le ayudó a conseguir ese paquete y ella como que ay mira que si quieren ir y nosotras no íbamos a ir pero ya a la última nos dimos cuenta que era mejor porque todos los vuelos de nosotras quedaron programados para el 31 y más adelante y nos dimos cuenta que era mejor ir a Puket que quedarnos en el hotel y salía el mismo precio entonces o sea nosotros no pagamos un paquete porque era muchísimo más caro pero sí conseguimos una casa bien bonita nos fuimos todos en grupo y nos salió y nos salió súper bien el precio paseamos por nuestra cuenta buscamos todo nos fuimos de mochilero literal y salió igual de quedarse en el hotel para que vean lo económico que es Tailandia ay a mí me estaba preguntando que comida me gustaba de Tailandia es una respuesta muy difícil porque ustedes saben que todas las culturas son distintas y Tailandia tiene mucho picante y hasta cocina todo distinto todo sabe diferente y a todas nos costaba como acostumbrarnos a la comida bueno no a las asiáticas no tanto pero a la mayoría nos costaba de hecho en cuarentena yo este como que bajé full de peso porque no comía casi pero cuando salí yo encontré una página mi amor y fue lo peor que hay en esta vida porque yo encontré una página donde vendían McDonald's a la novecina y ahí bueno yo me arruiné y me engordé un poquito las piernas o sea como que no entiendo que pasó conmigo bajé abdomen y aumenté piernas a ver me siguen preguntando que si tengo pensado estar en otro certamen ahorita no señores ahorita no a ver a ver a ver se están repitiendo las preguntas por eso las paso rapidito ay me está preguntando que me operé ay llegó el momento de la verdad bueno yo tenía los senos como grandes al natural y me hicieron reducción o sea yo tuve una operación para reducir y sin embargo quedaron con pelos grandes o sea era como reclamamiento con reducción entonces saben que esa es una operación delicada porque ya es distinta a un aumento y lleva más reposo entonces bueno yo no repose literal en panamá yo estaba sufriendo porque me puse a estar cargando ese maletero loco y se me salió un punto y eso hincha muchísimo el cuerpo también como que el cirujano trató de sacarme más cintura porque yo en la vida real siempre había sido cuadrada siempre era flaquita flaquita siempre había sido cuadrada pero me sacaron cintura y ustedes saben que esa piel cuesta pegarse y yo ¿qué tenía? o sea nada nada de reposo de hecho yo ahorita yo voy a cumplir mi reposo después del concurso te van a ver el cuerpazo el cuerpazo que me está saliendo ya después post concurso o sea no saben a ver a ver a ver a ver ya va ya va ya va señores que no respondo porque estoy leyendo Oscar Castillo un besote enorme que aquí me dice da mi amor te mando mucho amor aquí me dice ay my moda femenina ellos me mandaron cinco pares de tacones bellísimos que de hecho siempre los usé en todo unos nudes que no me quitaba para nada que son los que mayormente siempre usan en todos los concursos él me mandó cinco cinco opciones y yo agarro y esos nudes me los ponía siempre en las primeras fotos oficiales también me puse otro como como dorado golden rose que me que me que el caja que habían ahí que combinaban con el vestido que bellísimo que me puse para esas fotos oficiales que nunca salieron ah me preguntaban que por qué no salieron esas fotos oficiales el primer día que salimos de cuarentena no hicimos unas fotos que iban a que todas estábamos esperando pero qué pasó o sea en agua te estaba esperando algo mejor de esas fotos no le encantaron las fotos y preferió él como que dijo ay yo mejor no las saco y según y que nos van a pasar por correo de cada uno yo estoy esperando la mía vamos a ver si me llega algún día porque si tengo si tengo curiosidad de ver cómo quedó si aquí de verdad que están diciendo que hay gente que sí le gusta criticar y viendo todo lo que todo el esfuerzo que uno le pone y es verdad o sea yo todavía veo uno que otro o sea muy poquito pero uno que otro comentario en mi Instagram en mi casa comentarios así fuera del lugar y yo mi hijo pero si no le gusta no lo vea pero si no le gusta no me siga o sea no entiendo porque se malgasta el dedo ahí se lo desgasta escribiendo ajá y nada se hicieron muy amigas por supuesto o sea ya yo todos los días en Colombia voy a estar ya me invitó ya tengo una invitación cercana ya pronto nos van a ver juntas o sea ya teníamos planeado estar en el país de cada una vamos a pronto nos van a ver en Puerto Rico Argentina me los va a traer a todas venezuela ya saben el team inseparable para ti quien fue el tocuyo pues yo mi amor yo que tenía que estar en el top 20 vale no mentira para mí también fue Colombia porque yo siento que ahí es una participación excelente ella también se merecía el top 20 y hasta el top 10 ella también le faltó el tema del inglés capaz no el top 20 pero si el top 10 perdón pero si el top 20 era segurísimo para ella o sea yo pensé o sea cuando también faltaba una yo dije no puede ser llamaron a Colombia o sea yo me quedé por fuera porque la que queda es Colombia yo vi yo dije queda Colombia ahí o sea no puede ser ella la que van a llamar o sea se lo juro que esa es lo que yo pensaba yo cuando faltaba una yo dije ya me quedé por fuera porque vi que todavía faltaba Colombia y pensé que era ella la que iban a llamar o sea nosotros nos llevamos unos impartos ahí llamaron a muchas chicas que no nos esperábamos pero las felicito y las felicito porque se hicieron un buen trabajo pero me dieron un marco caso mis amores a ver si yo sé que siempre tengo que decir no es spicy y siempre lo decía pero sin embargo o sea habían comidas que yo no sé yo no sé qué pasa o sea como que ay si no tiene no tiene picante pero ahorita te ponían que risa Luisana viste que si engordaste si engordé un poquito en las piernas si engordé en las piernas yo sé que engordé en las piernas porque después yo me estaba probando un pantalón que me quedaba como un saco de papa en la época me lo puse en la preliminar para los ensayos dije qué es esto en qué momento pero engordé como en dos días o sea las piernas te gusta te gusta el top 5 preferirías preferirías a Argentina y no a Guatemala bueno esa es una decisión muy difícil yo no sé que buscó esa organización yo veía a Argentina en el top 5 o sea yo no sé es una cosa que todo fue sorpresa o sea para nosotros siempre nos llevamos yo siempre tuve boquiabierta no había quien me cerraba esa boca en el top 20 impresionada en el top 10 si era me lo esperaba o sea pero hubo una ustedes saben ustedes saben que siempre habían sorpresas yo no tengo ni que decir nada porque ustedes lo vieron a ver un besote gracias por siempre apoyarme vale tan bello para eso si está bien y si quieres se parece a mí ah eso sí o sea por aquí me está diciendo ella no es un show o sea yo de verdad me sentía como reprimida de paz porque yo soy así ahorita yo le estoy mostrando quién soy yo y me gusta ser natural o sea sí me encanta maquillarme porque no estoy hablando de maquillaje ni peinado o sea yo hablo natural de mostrar quién soy yo o sea no están viendo lo fluida que yo estoy hablando con ustedes los primeros lives me sentía como un cartón que ay no nada yo esa no era yo ¿cómo llega el Miss Graham? o sea nosotros hicimos mi manager este me llevó con Sergio que es el de el director del Distrito Capital él había hecho una serie de entrevistas con otras mujeres y con George habían tenido una serie de entrevistas y o sea todo lo que él dijo es verdad él tenía otras personas antes que a mí a menos me habían visto cuando me vieron se vieron oportunidad me vieron bueno esta chica tiene oportunidad si la preparamos porque nosotros pensábamos que eso se iba a extender pero bueno nos cayó la fecha por sorpresa de hecho cuando yo me enteré de la fecha a mí me estaba dando un infarto porque yo sabía sabía que me hacía falta muchísima preparación y sin embargo yo dije ya yo estoy montada en este bus ya yo tengo que hacer lo mejor posible y yo no iba a permitir o sea ahí me dijeron de verdad que me dijeron concha Liana no sé tal vez si entregas y yo me dijeron que está faltando una semana y yo dije no porque o sea ya yo ya yo acepté esta responsabilidad y si yo pensé algo yo lo termino y bueno nada de verdad que las cosas pasan por algo y no puedo culpar a la organización porque la organización sabía también que me faltaba preparación intentaron prepararme todo lo que pudieron y de verdad que no se les puede echar la culpa porque de nadie es la culpa que Nahuatl nos dijo la fecha con tiempo o sea él ya se le preguntaba se le preguntaba y él como que ay pronto pronto en el en el segundo trimestre va a ser pronto pronto y al final nos lanzó a él le encanta a él le encanta sorprender esa es su forma de ser yo lo conocí a ese chinito le encanta le encanta el show es una cosa impresionante o sea si yo soy showcera yo no quiero saber ese hombre él y Ana mi amor hablemos del opening te gustó a mí me encantó la canción o sea a mí me parece que todo estuvo perfecto como él lo como lo organizaron ay no sé a mí me encantó sí me encantó no puedo decir que no me sentía sentía la vibra lo que no me había gustado era que nos pusieron que los traje como cosas raras unas alitas por aquí para que nos pisáramos nos matáramos casi casi hubieron casi ahí que se morían que se mataban con las alitas y Valentina bellísima Valentina en todas sus salidas salió hermosa o sea la hicieron o sea representaron lo que realmente es era la reina suprema y porque de verdad que ella inspiraba respeto o sea unas mujeres de 28 años viendo a Valentina como lo máximo y es que era la reina máxima me parece que lo hizo excelente de verdad la admiro pero lo tengo que admitir yo admiro a esa mujer yo llore todas lloramos cuando ella dijo sus palabras para entregar la corona ahí se le salió un poquito lo niña lo tierna que es porque al final todos somos unas niñas pero o sea todas lloramos ella todo lo que dijo de verdad lo dijo del corazón lo sintió ella lloraba cada vez que decía ella en los ensayos ella lo decía mil veces mil veces lloraba a ver qué risa quedamos pegadas amor aplaudí contigo literal es que me daba una risa porque había unos contrarios por ahí que decían ay no yo nada que aplaudiendo y yo ay no voy a aplaudir no voy a aplaudir pero sin embargo yo me puse feliz cuando llamaron a Argentina llamaron a Puerto Rico porque yo dije aunque sea de Intín hay dos y llegaron lejos y no sé o sea para mí siento satisfacción por mi por todo lo que logré y porque dos amigas queridas estuvieron llegaron lejos ajá que si lloré no yo no lloré en la noche final como les digo no lloré o sea yo tenía el miedo de llevar ese teléfono así como que estaba yo leyendo los comentarios pero pero ¿qué dicen? y no gracias a Dios con todo el apoyo no lloré este pero sí me sentí así como como que no no puede ser no puede ser Venezuela siempre clasifica como yo voy a ser la primera no y todo el mundo pensaba todo el mundo esperaba que me llamaran o sea todos ay yo me amo con sus comentarios de verdad yo mejor ni los leo yo mejor ni los leo en voz alta yo los veo y ya no puedo a ver a ver ay me encanta me encanta hablemos de esas cuentas de Instagram que siempre sentiste apoyo la primerita la parchi la parchi siempre estaba ahí presente la primerita que sacaba las cosas no no y como esa había muchas más ajá yo estas cosas yo no las puedo decir para ti quien no dio clasifica o sea no yo esas cosas no las puedo decir porque yo yo no soy nahuatl y yo no sé si a él le gustaba ese prototipo porque es que esa es la otra ese es un concurso de belleza que una sola persona es el encargado de decir para él quién es la más bonita para él quién es la más preparada entonces uno no se puede regir de quién gana en este concurso o sea los concursos de belleza no puede decir quién es la más bonita en el mundo ¿por qué? porque lo está eligiendo una persona y es su opinión ante el mundo o sea es la que a él le gusta es lo que busca para su organización y bueno él estaba buscando o sea lo que estaba en el top lo que él tenía en el top 20 en el top 10 en el top 5 es lo que él busca capaz yo no soy el prototipo ahí está España una mujer hermosa ahí está México que nos pasó del top 20 hermosísima que de paso también las amo las dos también me dice que fue la amiga de ellas y ahí está es tampoco que Aaron o sea es un prototipo que busca una organización o sea que yo no me puedo medir por eso Luis un fotógrafo lindo de Valencia que también me hizo unas fotos bellísimas desde el principio dice que le encanta Valentina RT ay aquí está mi odontólogo que aquí a mi sonrisa que yo siempre sonreí hermosa en todas esas fotos que registré perfecta gracias Jesús y a Víctor que me dejaron o sea no solamente se encargaron de que mi sonrisa se viera linda sino que toda mi boca estuviera saludable o sea porque siempre como que ay está bien te hago los dientes ay las caries mi amor y la limpieza mi amor bueno ellos de verdad o sea me dejaron la boca totalmente sana y eso es lo que me hace más feliz aparte de tener unos dientes que a mí siempre me ha encantado tener unos dientes blancos perfectos y bueno nada como tener una boca sana a ver claro yo voy a guardar este live este live queda para la historia y les quiero decir chicas 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 que quieran participar en un concurso internacional un concurso de belleza primero tienen que ir seguras de sí mismas tienen que mostrar quiénes son ustedes mostrar su personalidad manejar el idioma de verdad manejen el inglés practiquen su pasarela sean únicas no es que ah porque él te dijo que tienes que caminar así vas a caminar así no tienes que mostrar tu personalidad este no sé qué más decir no vean las redes sociales mientras están concursando solamente la suya porque en la ciudad casi no les van a decir nada malo pero si te veo otras páginas bueno este qué más les puedo decir de verdad ay aquí está Julio Mora que fue el que me hizo ese vestido hermoso que lucí que me sentía tan cómoda de hecho me hizo la abertura justo en la pierna con la que yo siempre me paro entonces yo dije este es el estilo que iba a sacar también porque me daba chance de hacer show el otro vestido brillaba bellísimo también es hermoso de hecho no lo quise quemar en la final porque siento que lo puedo usar en algo mucho mejor pero no era para hacer show era como para verme más elegante y ellos buscan lamentablemente según curso buscaba show y bueno ahí tenía una capa para poder hacer show Julio me dio la oportunidad de brillar en esa noche y de paso ay no ya vieron todo el video que hicieron la parodia de mi pasarela en traje de galo la me o sea lo hicieron todo igualito en los tiempos o sea impresionante yo creo que lo hizo mejor que yo ¿qué piensas del top 5? el top 5 siempre me lo imaginé por ahí o sea yo sabía que ya cuando ya estaba pasando el concurso yo ya veía a Estados Unidos fuerte y dije Estados Unidos tiene que estar pero había o sea yo pensaba que iba a ser Estados Unidos Argentina Filipinas ah bueno yo a a Brasil la amo o sea yo dije Brasil tiene que estar o sea yo la amo desde que yo desde que yo la conocí o sea una mujer demasiado dulce bella como inteligente ay no sé transmite demasiado Brasil o sea me encanta el top 5 me encantó pero también me hice un top que no sé que estuviera por Argentina o Puerto Rico como se sabe el favoritismo la amistad la cosa también que lo habían hecho espectacular y bueno si fue el número uno de ellas que puedo hacer a ver ah una otra cosa es que que me estaban haciendo esa preguntita frecuente es que si se notaba el favoritismo y sí señores sí o sea es algo que también o sea te juega en contra hay favoritismo a veces por otras candidatas y uno lo nota porque no lo cubren sin embargo las candidatas siguen luchando y dando lo mejor de sí y yo soy una persona muy de sentimiento entonces yo como que me da o sea yo soy así como que no sé cómo explicarlo o sea si yo al momento de vida si yo a mí me molesté ya yo no quiero más nada y bueno era como que yo decía ay no ya va a ganar pero igual o sea igual quería darlo lo mejor de mí sin embargo o sea es por eso que no me gustó el ambiente de concurso porque a veces se nota cuando ya tienen pichadas algunas candidatas de hecho creo que hasta ustedes no se pudieran dar cuenta o sea no hace falta ni siquiera que lo diga y sin embargo ganó el talento o sea que me encantó o sea me encantó porque ese top 5 es totalmente legal o sea yo iba a decir ese top 5 se la luchó trabajó se lo merecía o sea o sea ya después cuando mi top 5 me calme a ver a ver a ver ¿qué es esto? ay qué risa a mi Japón le metieron un licuador no bueno en Japón estaba haciendo su show ahí le pedían show ella dio show por mí ella es bailarina de hecho yo la escuché hablando y estaba diciendo que ella es bailarina y que por eso que ella daba esas vueltas tan espectaculares con esos tacones así porque esos tacones eran así yo no me imaginaba con unos tacones de ese de ese tamaño aquí llego en manuel uno de mis fotógrafos favoritos que me sacó de las mejores fotos que están en mi en mi perfil y todavía tengo material que yo tengo guardando ahí para ir sacando poco a poco de hecho me faltó también una foto de Guillermo Feliz la vamos a escribirle que la saque que la saque que a quien empujé en el opening yo no empujé a nadie capaz le pisé una lista una capita de esa pero yo no empujé a nadie que risa no 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 yo no los puedo leer a ustedes están pasados ángela te amo yo también la amo a ver esos filipinos son la máxima haciendo paroias de verdad o sea yo me quedé impresionada y como hacen el vestido esa parodia que me hicieron salió el día después o creo que la misma noche de que había hecho la presentación yo me quedé loca yo en qué momento en qué momento se hizo un vestido si yo no había sacado un vestido de ningún lado julio tampoco porque yo no entiendo tenía la tenía la tela y desde el centro de la tela y para cortarla y hacer el vestido a ver has hablado con maría ángel villasmil no pero el cual le va a escribir lo has conocido obviamente he hablado con ella pero no así lo voy a escribir para eso hicimos un enemigo siempre ya me apoyó muchísimo en la red social y me escribía este mensajito para que para que tuvieras fuerza y yo necesito que por favor voten por ella las votaciones empezaron o sea de verdad ustedes no saben lo importante todos los concursos de hoy están como que metiendo el apoyo el concurso tiene que ver que su país la apoya porque si no o sea es como que él no le va a dar suficiente protagonismo al concurso entonces no te van a tomar tanto en cuenta si no ahorita eso sí importa el apoyo del país sí importa a ver ay aquí la gente muy inteligente vale como lo pegando en los comentarios están las respuestas se me apagó el aros de luz señores qué es esto ay ya me voy a quedar me estoy quemando a ver valentina no me soplaba nada por ahí me está diciendo que si valentina me soplaba no y capaz yo creo que ella tampoco sabía porque ella me dice que ella también se sorprendió ella tampoco sabía ella hizo su votación ella dice que ella hizo su lista pero ella tampoco sabía lo que lo que al final iba a pasar a ver ¿cómo que no se sorprendió en Madrid tiene una conversación aquí con Julio no te voy a llevar tu caldito de patas de pollo llévele su caldito porque en julio te tiene que mejorar lléveselo qué risa viva gochilandia así que sea lo que se llama todos somos detalles y de verdad que orgullosa de verdad de nación esta tierra tan hermosa las mujeres son bellísimas ya bellísimas qué más hay por aquí qué más hay por aquí el grito de tailandia yo la amo de atrás yo al principio cuando no la conocía yo decía que le pasa a esta mujer está como haciendo muchos shows cuando la conocí en persona esa mujer de verdad transmite demasiado provoca ser su amiga ella siempre se burlaba de mi grito y siempre como que me da demasiada risa porque los tailandeses la vela dicen como w dicen como valentina o bueno eso es esto ya siempre me veía por ahí y gritaba buena escuela yo moría de la risa con esa mujer me veía de verdad bueno si no me decían bueno bueno mucho vivan los 8 por ahí estoy leyendo a ver a ver a ver a ver aquí césar porque estás diciendo que siente miedo ya me perdí en algún momento porque tienes miedo me perdí me perdí de qué parte de tachira estoy soy de colombia Aquí dice, de haber llegado a la pregunta final, ¿cómo crees que lo hubiese hecho? Y yo dije, gracias a Dios, yo no llegué a la pregunta final. Es que yo de verdad sabía que yo nada más podía llegar hasta el top 20. ¿Por qué? Por el mismo tema del inglés, señores. O sea, tengo tanto contenido en mi cabeza y pasarlo al idioma del momento, o sea, tengo tanta presión de que me está viendo un montón de gente porque ese show estaba televisado. O sea, en el momento había demasiada gente conectada, había público, estaba toda la prensa. Y yo no me iba a permitir cometer un error. O sea, yo de verdad, yo no quería llegar a las 5. Una pregunta que te hacen ayer. Y es más, ellos hacen el ensayo para eso. Ellos no me iban a dejar llegar a las 5 sabiendo que mi inglés era perfecto. Pero yo necesitaba llegar a las 20, o sea, porque a las 20 sí me lo merecía. Ya no sé, digo, no sé, nahuatl, digo yo. Ay, Dios. ¿Por qué Argentina estaba en Tailandia? Bueno, ella les va a contar. Ella les va a contar, pero tiene algunos inconvenientes con su pasaje. Bueno, yo le voy a ir mejor de hoy a les cuente. Les cuente mejor, se lo han cambiado, se lo han cambiado. Y en la violínia también no ayuda. Al final como que le dice que este día va a hacer, se lo cambia. O sea, de verdad, yo no la hubiese querido dejar sola. Creo que ella es la que más lloró esas despedidas. Todas lloramos, pero ella nos ha despedido uno a uno y cada día se ve una persona. Y bueno, ya nos acostumbramos demasiado a estar juntos. De hecho, ya estamos planeando encontrarnos otra vez. A ver. Aquí dice, ¿y para qué fuiste? Porque yo no caí en cuenta de que era tan importante el inglés. ¿Por qué? Porque yo vi el ejemplo de Tulia. Que Tulia, ella tampoco manejaba el inglés perfecto. Y igualito hizo su buen papel. Y yo dije, o sea, yo siempre he sentido que puedo lograr lo que me propongo. Y yo de verdad que sí manejaba el inglés, pero como que no sé. O sea, cuando era una pregunta al momento, yo no podía responder una pregunta de esa básica. O sea, no. O sea, yo tenía que decir algo, o sea, algo bueno. Porque sí, si yo iba a llegar al top 5 a responder una pregunta tan importante. De hecho, esa pregunta yo estaba segurísima que le iban a hacer. Pero bueno. Ay, me atacan los nervios, señor. O sea, ustedes me tenían ahí. De tanto que me he pensado en el inglés, en el inglés. Esa es un poquito culpa de ustedes. Yo no sé. Yo no sé. Y la dijo, yo no sé. Y bueno, yo tenía el ejemplo de Tulia, que Tulia no ha manejado perfecto el inglés. Ella lo es excelente. Yo quería como que tapar algunos defectos que tenía con otros. Esté tratando de hacer lo mejor posible. Ustedes no saben todas las ganas que yo le ponía. Y todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr. O sea, somos mujeres. O sea, somos tan fuertes. Y no solamente porque somos mujeres. O sea, los seres humanos. Somos demasiado inteligentes. Y tenemos poder. O sea, de verdad tenemos poder. Y yo me sentía con poder. O sea, yo sentía que yo podía hacer eso. Claro, cuando llego a la competencia, veo que es rudo. Estoy cansada. No veo tanto apoyo en las redes sociales. Veo que otros países tienen el apoyo. O sea, hasta por las nubes. Yo como Venezuela, un país tan importante en los concursos de belleza, no estaba teniendo los votos necesarios en los retos, por ejemplo. O sea, el único reto que lo gané fue porque el jurado me escogió. Y yo como que, bueno, algún día Venezuela va a votar por mí. Pero bueno, nada. O sea, yo también estaba pensando en mi participación. No todo eran los votos. Claro que también ayudaba. Pero también era muy importante que yo le pusiera todo el empeño, todo el corazón. Ay, por aquí está mi querida, mi hermosa Romuz, que fue la que me hizo las cejas espectaculares. Que sin ella yo no me hubiese podido hacer mi forma sin tanto sufrimiento. Ella me dejó todo fácil ahí para que yo... Nada más tan tan, un reto como una cosa, una cosa sencilla y salía de ella. Como dicen por ahí unos coñacitos. Unos coñacitos me daba. ¿Cuáles son mis planes ahora? Ya les dije, yo me quiero preparar, quiero tratar de, ahora sí, cumplir mi reposo. Tonificar mi cuerpo, ponerlo hermoso cuando me gusta tenerlo. Aplicar para varias agencias, trabajar un tiempo, estudiar inglés a la perfección. Y bueno, nada. Cuando ya me sienta así, perfecta, 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 porque ya la próxima es para triunfar. Voy, participo en mi Venezuela, gano y voy al mismo universo. Si no, créanme que esta vez si no voy, porque ya aprendí, ya sé cuáles son las cosas importantes. Y yo no me voy a quedar con las ganas, señores. Yo no me voy a quedar con las ganas de transmitir. Aquí dicen, y George. George siempre me escribía, todos los días estaba pendiente de la participación, me desfelicitaba, de verdad que estaba ahí. No puedo, él nunca me abandonó en ese sentido. Moralmente, George siempre estuvo. Qué opino de aura, carisma. Es difícil decir su nombre. Esa mujer de verdad, la exclusiva también transmitía muchísimo. Como les digo, ya no tenía el mejor cuerpo de la competencia. Y sin embargo, ella siempre la pensé como en el top o como ganadora, porque podía transmitir. O sea, ella llegó con su idioma perfecto, ella podía comunicarse, siempre feliz, siempre contenta. Y bueno, de verdad que eso es lo que se necesita en un concurso de belleza, ser uno mismo. Porque ya era ella, o sea, no importaba nada. Porque llegaba un punto también que, como siempre, hay muchas personas que me quieren decir, tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Y al final yo fui quien quise ser. Y así fue como me sentí bien, como hice mis cosas, perfecta. George al final también lo entendió. Y de verdad, hasta George me daba así como que la libertad de poder ser quien yo era cada vez en cada salida. Me decía como que Eli, qué bueno lo hiciste, qué vas a hacer. Y bueno, ustedes saben. ¿Qué pensé cuando viste muchas escaleras detrás de baño? Las escaleras, en verdad, no eran difíciles. Es la presión que pega, y que estaba en un piso 52, y una baranda enfrente, que usted se cae, y usted se murió, o que no la encuentran más nunca. Esa es la presión que tenían las muchachas, porque las escaleras no eran difíciles, eran hasta anchas. Yo bajé con mi estilo, con el glamour, y yo me olvidé que estaba en un piso 52, donde podía morirme. Yo a mí, yo no se me olvidó eso, y yo dije, yo voy a bajar de ya, esa escalera. Eliana, ¿y qué sentiste cuando te quedaste sin teléfono? Yo estaba buscando la ventana, a mí me dejaron esa ventana bloqueada, porque yo sabía que yo me iba a quedar sin teléfono. En otro país, en cuarentena, encerrada, sola. Yo no sabía a quién decirle, o sea, en el teléfono, no sé, yo no había visto cómo llamar a las otras. Yo me puse a leer, me puse a analizar, y me acordaba solamente de un número de habitación, y vi cómo se llamaba el número de habitación. Me llamó en ese momento la enfermera, yo dije, Dios, salvada, salvada, me llamó alguien. También le pregunté cómo se llamaba, y bueno, me contó cómo se llamaba. Yo llamé a la primera habitación, que me acordé, y era la de al lado. O sea, porque nos tenían con tanto crisis, que no podíamos salir ni al pasillo. Yo no sé, yo estaba pensando, salí corriendo al pasillo, pero dije, si me regañan, me descalifican, me votan del país. Nada, yo llame por teléfono a la habitación de al lado, Panamá. Panamá fue la primera que me salvó la vida, me prestó una laptop, así fue que empecé a abrir Instagram. Ella llamó a la gente del staff, me ayudaron, me dieron una línea. De hecho, ahorita tengo que arreglar todas las cosas de mi número, todas mis cuentas, tengo que arreglar todo eso, que bueno, pues, que perdí en el momento. Hasta mi cuenta de iClub la perdí, estuve usando un iClub nuevo. Después le tenía la vida a Cuadrito de Argentina para que me pasara los videos, porque diariamente había que pasar actividad, y yo dije, ya, ya quedamos sin teléfono, si yo tengo que grabar videos, si tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. De hecho, ese día yo no mandé a un video que pasaba lista, y yo dije, Argentina sí dijo que tenía mi teléfono malo, y bueno, yo supongo que me perdonaron, pero yo no sé, porque esa gente es muy estricta. Y para ver, bueno, es que son tan estrictos, que si no se confundían en el baile, yo no sé, se quitaban la correa y te daban tres correazos, tres, y te los contábamos. No, mentira, no, pero se te gritaban bien feo. Soy la escrita de Colombia, y el trapo que batió, no sé, a mí se me ponaban los pelos cuando le vi que esa mujer hizo ese grito. Ella me dice que ya no, ella, de hecho, en la práctica ella nunca lo hizo así, ya dice que ya no tenía pensado hacerlo así, pero fue lo que le salió en el momento, o sea, la noche final, yo siento que todas pegamos ese grito al cielo, como, no sé, es que es como la última noche, o sea, eran muchos sentimientos encontrados, y realmente cada una hizo lo que en el momento salió. Ustedes no saben la adrenalina que se siente salir al escenario, o sea, cuando uno sale al escenario se sienten demasiadas cosas, para mí se me perdían los nervios, se me perdía todo, menos el glamour. Eso sí, capaz, o sea, no tenía el equilibrio perfecto en algunas cosas, ustedes saben que he pasado un solo accidente, me he pasado uno solo, que no me vuelve a pasar, señores. Entonces, si hubiese tenido práctica, pero como todo se practicaba el día anterior, yo ni siquiera había practicado mi vestido, con práctica esas cosas no pasan. A ver, a ver, a ver, Tailandia dice usted, Lucas, cuéntame, bueno, esa mujer era práctica. Ella dijo, yo voy a salir con varios looks, y de hecho, a mí me tocaba en el camerino con ella, y yo veía que esa mujer sacaba y sacaba telo, y lo peor es que su cabello natural es hermoso, y es largo, y yo como que, mija, pero, o sea, como para qué tú vas a usar esa peluca, porque es una peluca extraña, hay que admitirlo. Pero esa mujer, todo le lucía, todo le quedaba bello, o sea, es que como les digo, esos concursos realmente, yo creo que lo más bello es la actitud que puedes demostrar. Y se lo digo a las mujeres que quieren ir a un concurso, o sea, es la actitud, es tu forma de ser, eso es lo que te hace ganar. Eso es lo que llevó a Indonesia, al top 5, eso es lo que llevó a Tailandia, al top 10, también todo el esfuerzo que ella le puso, o sea, sabes qué, sonreír diario a cada momento, no perder la risa, así te estés muriendo, o sea, eso es un trabajón, es un trabajón, señores. ¿Qué pasó con Ecuador? Ecuador se ha hablado inglés, yo no sé qué pasó con Ecuador, ni me pregunten, ni me pregunten, de verdad. O sea, también vi que ella como que se apagó un poquito después, no sé, no sé, no sé. Pero en fin. Ay, no, que me están haciendo unas preguntas que yo ya no pretendo responder. La voy a dejar para otro live, otro chisme. Me están diciendo que si hay ustedes ya montan los da con el mismo, pero ya va, ya va, yo estoy llegando al aeropuerto, espérese. Es más, yo tengo, ya yo género unos callos en mi pie, de autodefensa. Mis piernas y ya un respiro. Ver la gente aquí, chismosa, chismosa, chismosa. Habla de Bolivia, o sea, yo de verdad con Bolivia casi no conversé porque ellas llegaron, o sea, salieron de la cuarentena muy tarde y la cámara siempre capta a las personas en el momento menos invitados. Y ella no lo hizo con mala intención, sino que, concha, había que caminar, no había espacio, unos se los pisaban con otros. De hecho, yo trataba de agarrar mi cola, mi, ¿cómo se llama? Ay, se me perdió el nombre. Mi cola, vamos a decir, yo trataba de agarrar mi cola, mi capa, mi capa, para que no me la pisaran, para que las otras no se cayeran. Pero es que eso era muy difícil porque el espacio no daba y los vestidos todos eran enormes. Entonces, esa mujer lo que estaba tratando era de salvar su vida y pum, la cámara la pinchó. ¿Y qué pasa? Todo el mundo, las memes de todo. Aquí dice que sí, perfecta para conducir un programa de chismes y parándola. Bueno, puede ser. Vamos a ver qué me depara la vida. Vamos a ver. Que la vida siempre me sorprende. Qué buen. ¿Qué fue lo primero que comiste al llegar a Venezuela? No he comido, señores. Estoy esperando a terminar el live para comer. De hecho, aquí tengo la comida. Estoy esperando. Me quiero comer un sochicito porque es que en verdad, ya yo, yo en Tailandia, ya yo quemé mi etapa de romper la dieta y tampoco es que, ah, que yo quería comer demasiado porque es que tampoco es que hice mucha dieta. No, mentira. Mentira, mentira. Sí, hice dieta, sí hice dieta. Estoy comis sano. Pero como que yo no sé, yo quemé esta etapa de comer. O sea, este, capaz. Yo, eso sí, soy como adicta al chocolate, a los dulces. Si yo no como chocolate, me amargo. Y eso sí, no lo dejé de comer, señores. No pude. Y soy una persona que necesita hacer ejercicio siempre para poder comerse sin chocolate y no engordar. Una persona que ahorita tiene que hacer esfuerzos. Que quieren un live con Fabiola y Mariana. Yo también, yo también lo deseo. De hecho, vamos a ver si está por acá. No, esa mujer se me fue. Esa mujer se me fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi club de fans? ¿Dónde está? Manda un mensajito a ver si estás ahí. Porque yo quiero que conozcan a ese hombre. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué locura. Yo entré en la cajita de preguntas. Me salen extrañas y no las puedo ver. A ver, ¿dónde está Tim? ¿Dónde está el Tim? Aquí está. Tim, el enoficial. Vamos a llamarlo. Conecte, se aparezca, aparezca. Antonio, es el creador de esta pantalla. Hola, mi amor. Hola, bebé. Qué bello. ¿Cómo estás? Se vistió. Mira, esa gente estaba en la casa. Se vistió para que lo conozcan. Saludos. ¿Qué le quieres decir a toda esa gente que no se ha unido al team Eliana Arroba? ¿Qué le quieres decir? ¿Cómo? ¿Qué le quieres decir a toda esa gente que todavía no se une al team Eliana Arroba? Que se une, mi amor, porque obviamente tú vas para el New Venezuela. Que hay tiempo, que están a tiempo, que se une a Eliana Arroba, porque ajá, toda vez que falta Eliana Arroba. Es así, bebé. Bueno, primero que nada, tú sabes que yo siempre te he felicitado desde un principio. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno. Y como te lo dije, para mí tú eres mi gran Venezuela y eres la ganadora. Y bueno, yo sé que tengo mucha fe que de aquí a dos años vas a estar muy preparada para mi Venezuela y vas a caer en la boca. Verga, pero es como mucho tiempo, ¿no? Me estás subestimando. Dos años. Bueno, tienes que estar para ganar mi Venezuela y ganar mi universo, bebé. Mira, por aquí te están saludando como loco. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Hola, hola. Mira, este hombre, qué rico. Hola. La gente se volvió loca. Llegó Antonio y yo perdí el protagonismo. Mira, tu club de fans. Pero y el protagonismo, Antonio, te va a colgar. Escúchame. Tu club de fans sigue activo todavía. Es más, tenemos todavía el grupo de WhatsApp. Pusimos team Eliana Arroba. Y estamos más activos que nunca. O sea, y la página creciendo más. Como te dije, la página la voy a mantener para más adelante. Tú, cuéntame qué se hablan. O sea, a veces me da demasiada curiosidad. Me pasan fragmentos. Pero yo quisiera saber qué hablan por ese grupo. ¿Qué hablan? De todo. Hablamos de todo. Es más con las votaciones que nos costamos hasta las 2 de la mañana. Ah, qué comiteta. Sí, buscando, buscando votos por todos lados. O sea, hay como 5 o 10 pisólogos en la página de team de Eliana. Y aún estamos activos. O sea, estamos súper activos. Es más, hasta yo hablo con Luisana. Luisana es una moda siempre hasta las... Me acuerdo que eran como las 2, 3 de la mañana. Y Luisana ahí, Antonio, mira, así pendiente de ti al 100%. Aquí están diciendo que estás que lloran. No llores, Antonio. No, no llores que lloro. Chisme, chisme, chisme. Antonio, yo lo conozco de hace tiempo. Sí, Antonio es uno de mis mejores amigos que me regaló una universidad. Nosotros no queríamos decir que nos conocíamos. Él me sorprendió un día con el club de fans. Y yo no sabía que él era el administrador. De repente, él me dice que él es administrador. Pero no le podíamos decir a la gente que él era mi amigo. Bueno, él es mi amigo. Claro. Porque, bueno, ustedes saben. Después le iban a tener martillado. No, sí. Es más, yo me acuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp. O sea, Simón y tú. Y, o sea, todo fue como que empezando como que a jugar una más. Que era el grupo de... Sabemos que ya la página de club de Eliana. De repente, o sea, la página empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y aquí estamos. Ya habíamos casi 900 seguidores. Bueno, y Antonio feliz, porque Antonio quiere ser mi solo. Así que ustedes ya saben. Bueno, mi solo no tanto. Sí, malísimo. Pero ahí vamos, pues. Ahí vamos. Es malísimo. Esa gente se enteraba, primero que yo, de las actividades. ¿Dónde? Ay, ¿dónde están las votaciones? Y yo le preguntaba a Antonio primero. ¿Qué? Yo no le preguntaba a la gente del staff. Yo le preguntaba a Antonio. Sí. Ahí vamos. Déjame ver aquí. Por aquí, por aquí te están... Ah, por aquí me están diciendo que... Invite también a mi manager. Vamos a ver si está aquí. Alejandro. Alejandro, Alejandro. Vamos a ver si está aquí. Salud, Alejandro. Porque usted bastante que habló con mi manager. Vamos a presentártelo en persona. Salud, Lissana. Te quiero muchísimo. Alejandro, que también estuve con él ahí conversando. Alejandro. Ajá. Yo le estoy enviando una solicitud. Yo no sé si ahorita él pueda. Porque, bueno, se está recuperando. Está enfermito. Me estoy mandando. Alejandro y todo se está mandando una solicitud. Bueno, no. La rechazó. No debe estar apto para responder una llamada ahorita. Está pasando por una situación difícil, pero bueno. Ya va. Ah, ok. Ah, bueno. Me dijo que le esperaba. No, pero dice que espera. Para que se conecte. Dice que espera para que se conecte. Vamos a llamar a mi mamá. Vamos a llamar a Lissana. Vamos a llamar a Lissana. Ya. Vamos a mandar la solicitud. Te voy a presentar a mi mamá. Dale, estoy viendo. O sea, nunca la he conocido. ¿Cierto? ¿Quién? Dale, pues. Te voy a presentar a mi madre de los concursos de belleza. Quien perdió toda esa... Bueno, ella... Bueno, no perdió. Ella invirtió noches de sueño. O sea, ella dormía de día. Dale, pues. Para que yo hiciera bien mis cosas. A ver, Lissana, contéstame que te estoy llamando. Samuel, se debe estar arreglando para salir. Yo veo a Lissana conectada. Yo también. O sea, y de hecho me dijo que sí quería. Estoy esperando que me conteste. Dame, yo le mando la solicitud, ya va. Ah, no puedo. Se la mandas tú. Se la estoy mandando. Lissana, contéstame. Contéstame que tengo hambre. Me voy a ir a comer. Me voy a ir a comer. Ya. Dos horas en el envío. Creo que son unos de los envíos más largos que he hecho. Mira, me acuerdo, o sea, el grupo de WhatsApp, este... Me acuerdo que en las votaciones, ¿no? Quedan de la cena, o sea, de la comida. O sea, votamos hasta el siesta, las cuatro de la mañana. Me acuerdo que estaba en una que se llama Nancy. No sé si es familia tuya también. ¿Quién? Pero, o sea, hasta las cuatro menas votando, pero, o sea, nada... Sí, Nancy también es como mi familia, de verdad. O sea, es la familia que me regaló la vida, que la amo con todo mi corazón. Sí. ¡Ah, hola, hola, mi amor! ¿Se conectó? ¿No lo ves? No, no lo veo. Espérate, ya. Tienes mala señal, Lissana, tienes mala señal. Tienes que moverte de sitio. Se queda como pegada. Ya, no veo. No sé si me logran ver. ¿Quién se conectó? ¿Alejando o Lissana? Sí. No, este es Lissana, mi madre. No, solamente te veo a ti. Ya. Sí, solamente te veo a ti, ¿verdad? A ver, pero tú me escuchas, Lissana. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho a ti. Ay, Lissana se salió. ¿Qué? Lissana, por favor, móntate la matica. Ya agarra la señal. Ay, no, va a llamar de nuevo a Lissana, porque, ajá, nosotros queremos. Mira, cuéntame. Ya no me sale la opción. Cuéntame, porque por ahí me dijeron sobre el traje de baño. O sea, me acuerdo que a las 4 de la mañana yo me desperté a esa hora y dijeron del traje de baño que no te gustó. Ay, no, pero es que no es que no me gustara. O sea, lo que pasa es que no estaban haciendo los traje de baño a las tallas. O sea, nos pidieron todas las medidas a todas las chicas. Yo sé que es difícil hacer traje de baño a la medida de cada una. Los traje de baño eran estándar, pero eran chiquitos todos arriba, todas tenían la parte de arriba. Ajá, ¿y por qué la organización no, no sé, una semana antes le tomó como las medidas a las chicas? Esa es la otra, que ellos querían que todo fuera sorpresa, entonces no confiaban en nosotras, porque en verdad sí siempre se escapaba la información, porque siempre había una chica muy feliz. O sea, por eso estaban preguntando sobre Uruguay. O sea, cuéntame Uruguay. O sea, más nunca supimos Uruguay, entonces la pasaba mucho con ella. Bueno, porque Uruguay se fue a Puquete con Perú y con Chile. Ella tenía la plan y ella dijo, yo no me voy a ir de acá a seguir a Puquete. Y nosotras de verdad todavía no sabíamos si íbamos a ir a Puquete. Yo conocí al manager de Germany, que se llama Leandro. Y nosotros hicimos un grupo entre Leandro, Puerto Rico, Argentina, Colombia, y yo. Y al final les dijimos como que, concha, les íbamos a ir a la playa de aquí al lado, para eso vamos a ver qué tal, íbamos para Puquete. Y la verdad me ha salido así de la nada. O sea, de la nada. Ese mismo día compramos el pasaje para el día siguiente, o sea, tipo mochilero total, todo. Ah, ok. Y invitamos a Valentina, Valentina está con el novio, al final hicimos el grupo más grande. A ver, ahí dice, ah, que Luisana mandó la solicitud, pero a mí se me dañó esto. No me sale nada para enviar la solicitud. Perfecto. Mira, y cuéntame sobre la partizaje, sobre lo de... ¿A ti no te sale, Antonio? No, solamente me sales tú nada más. Ay, Luisana, me dañaste el teléfono. Ya va. No, aquí dice Alejandro que manda la solicitud. Luisana, me dañaste el teléfono. Dice que le manda la solicitud nuevamente. Mándasela. Mándasela. Y que Alejandro se la mande a Luisana. Bueno, mis amores, yo voy a cortar este live, vamos a cortar este live, para, y de hecho lo voy a guardar, para poder abrir otro que se me arregle. Y poder unir a Alejandro y a Luisana. Voy a colgar este, ya voy a colgar este, voy a comer, y voy a abrir otro live, para poder hablar todo junto, y capaz unimos a más personas. Y este lo voy a dejar guardado en mi perfil, para que las personas que no lo pudieron ver, se puedan meter y lo vean. ¿Está bien? Dale, ¿está bien? Dale, pues nos llamo hace 20 minutos, yo como rápido. Manda un besito, te quiero mucho. Bye, los llamo.